Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece porque vendés más y mejor. Sumate vos también en prismamediosdepago.com y hace crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago, número 1 en Argentina en soluciones para comercios. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. ARCOR, alimentando cada momento del día. Todas las industrias son muy diferentes. Algunas necesitan saber cómo destacarse en el mercado. Otras, saber en dónde se encuentra su flota de camiones o cómo optimizar los procesos y la cadena de valor en la producción. Sabemos que cada industria es única. Por eso desarrollamos soluciones tecnológicas para potenciar a cada una de ellas. Fibercorp Telecom. Tecnología aplicada a tu industria. Hola, soy Ible, el asistente virtual de Banco Macro, que responde por el chat al usuario que me preguntó si la cuenta corriente da patadas. Consulte. La respuesta es jajaja, muy gracioso. Pregunten lo que sea. Si lo sé, respondo. Si no lo sé, aprendo. Agenden mi WhatsApp. 1-1-3-4-2-2-8-2-2-3. Macro. Cerca. Siempre. En la ciudad, para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En el marco de las remodelaciones realizadas recientemente, el Hotel Panamericano Buenos Aires estrena una moderna marquesina y fachada para sus pisos bajos, con las que renueva su mirada a la emblemática Avenida 9 de Julio. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos. Qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la parri. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en www.bancoprovincia.com.ar Adáptate a los nuevos tiempos. Comprate una soda stream para tener soda fresca y siempre disponible en tu casa. Es la mejor oportunidad para tener una vida más cómoda, ya que no hay que cargar más botellas pisadas. Ganás salud con la hidratación de la soda y sustentabilidad al no tirar más botellas descartables a la basura. Tiene garantía de dos años. Cada litro te cuesta menos de nueve pesos. Llegó el consumo inteligente a la Argentina. Conseguíla en los mejores supermercados y casas de electrodomésticos del país. Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. 2 oa. 3 o 2 o ¡Gracias! ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Acá estamos en la edición número 22 de esto que es CD Remasterizado y estamos en el segmento de Polémica del Milite. Este es un programa que conduce el señor Claudio Estefano que en este momento está aproximadamente a los 50 kilómetros de nosotros y hoy con un equipo de primera porque realmente hay que tener, es un lujo, la gente que tenemos. Presentando por el lado de las canas de mi lado más extremos de la derecha que no significa que esté con Biondini, está el señor Guillermo Bulinero. ¿Y cómo le va, joven? ¿Cómo anda? ¿Qué dice don Claudio? Buenas tardes. Bien. ¿Tú cosas? Todo en orden, gracias a Dios. Me alegro. Sufriendo al país, como todo el mundo. A su lado está la pata peronista de este programa. Señor José Pepe... Uy, qué tenés tu voz. Rubio, 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 Rubio. ¿Por la vuelta? Llame, Torio. ¿Por la vuelta? Por decir chuseadas. La pata peronista. ¿Vas a negar que sos la pata peronista de este programa? Jamás. Jamás. Una reñiga de sus orígenes. ¿Cómo andan sus cosas? ¿Bien? Cansado de éxitos. Cansado de éxitos. Maravilla. A su vez, tratando de despuntar el brillo de las cámaras, está nada más ni nada menos que nuestro queridísimo amigo, uy, me acabo de olvidar de todo el mundo. Qué maravilla. Mingo, Mingo, Mingo. Mingo Esperanza. Domingo Esperanza. Yo le doy letra. Yo te voy a contar una cosa. Un viejo dirigente peronista en los 90, que estaba de moda otra cosa, y estaba en la municipalidad, él creyó que por mi nombre yo era compañero, y me dice, compañero, entre los amigos de la historia y los de moda, me sigo quedando con los de historia, venga conmigo. Era consejero y yo logré aprobar un plano que necesitaba. Después se enteró que no era compañero, y él se quedó con los de moda encima, porque se quedó en los 90 con su historia. Bueno, pero usted no se da problema porque en todo caso, por este buen ratito, si sea necesario, la patita peronista. Yo soy tu compañero de Rubio Soy, así que soy compañero. Totalmente. Y además ahora somos todos piquetos, así que estamos todos bien. Todos, todos pichetitos. Somos todos compañeros. En la primera hora. Pobre hombre, lo dejaron con menos. Ni la pizza le dejaron, ni bueno. Bueno, Matías Mute es el hombre más serio de este grupo, hasta que le demos un poco de alcohol o algo de droga. Pero algo que va a pasar en algún momento durante el programa, durante la próxima hora y media, porque a las 19.30 va a venir el próximo programa, es antes que sea tarde, con el señor Nelson Pérez Alonso en la conducción. ¿Cómo le va, señor Matías? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo muy bien? ¿Ustedes? Bien, bien. ¿Algo de descontrol el fin de semana? Un poco, un poco, pero mantendo la cordura. Lo lamento. Que no se repita. Fernando Meister estaba a mi lado, hombre que ha sido responsable del corte de luz más grande de la historia argentina. Me interesa los dedos en el enchufe y ahora, como no tenía nada que hacer, cortó toda la Se fue a la plata. Se fue a la plata. No se puede creer. ¿Cómo le va, Meister? No se puede creer. Pero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Che, qué suerte que tenemos recesión. Si llegamos a tener el sistema en pleno empleo, en pleno laburo, tenemos que volver a las velas. A ver, son muchas cosas raras que están pasando. Todas juntas y a la vez. Es muy bueno lo que usted dice. Bueno, vamos a charlar porque, ¿será que la campaña va a venir con cosas raras? O hay tantos problemas técnicos. En la conducción que les habla, Claudio Quiarutini. La pata conservadora de la mesa. La pata liberal de la mesa. Conservadora, no, le agradezco mucho. Nunca he estado por esas lides. Pero, liberal sí, todo lo acepto con mucho. Con mucho ahorra, pese a que los liberales digan. Más o menos. ¿Por qué más o menos liberal? Más o menos. Yo conserven un montón de cosas. Vamos a ponerlo de acuerdo. Miren, los liberalotes no les fue muy bien porque son muchos de la palabra de eficacia y eficacia, muchos jarabes de pico y no pudieron, capaces de armar un partido político y no fueron capaces de llenar. Son conservadores también, perdón, pero esos también son conservadores. Claro, pero esos se llaman liberales. Votan todos en la 19. Eso se llama liberales. Pero lo interesante, se quejan. Me voltearon el partido en la provincia de Buenos Aires. ¿Saben qué? Presentó lista en 6 de 135 municipios y las listas estaban incompletas y sin avales. Entonces, bueno, lo que estás pidiendo es que la justicia electoral sea duro con todo lo demás, menos por vos porque estás en Twitter. Digo, seamos un poco serios también. Las reglas son para todos. Yo creo que hoy el único liberal liberal es mi ley. Y así le va también. No, liberal tampoco. ¿Tampoco? No, no, tampoco liberal. ¿Qué nos queda? Hablando técnicamente. Hablando técnicamente. Las escuelas liberales no son extremas. Las escuelas liberales. Porque si vos la agarrás desde John Locke para adelante, los pensadores liberales, donde llegás a algún extremo es en la escuela austríaca. Pero la tradición liberal, es más, el grande problema que tenés con el liberalismo es que tiene distintas identidades. No es lo mismo el liberal americano que el liberal austríaco. No es lo mismo que el liberal latinoamericano, que en realidad es un conservador, como bien decía Mingo. Entonces, es muy difícil porque aparte como no hay un peronómetro, no hay un liberalómetro. Entonces, no hay una forma de decir este es liberal o no. Yo me acuerdo que en algún momento en internet había un examen de cuatro preguntas. Y según cómo vos ibas contestando esas preguntas, te iba dando qué grado de liberalismo tenías. Porque un tipo que te dice, yo soy liberal, pero estoy en contra de la despenalización del aborto, no es verdad. El tipo que te dice, no, no, yo estoy en contra de la despenalización del aborto, pero hay que poner cepo y freno a las importaciones, tampoco es liberal. Digo, el discurso liberal... Está muy agresivo, José. Buenas tardes. Me parece que todo tiene que ver con la previa. Con la previa, no, con la previa. Sí, sí, no, no se puede creer. No fue fácil el cierre de vista, muy cierre de vista. Señores, William Nervi, cuénteme, ¿qué vas a traer hoy para disfrutar? Como decía hoy mi hijo, dice, siempre alegre vos. ¿Cómo saber si un lunar es un cáncer? ¡Ah! Maravilloso. ¿Usted, señor Rubio, qué tiene para hoy? Hoy nada. ¿Nada? Nada, pero igual va a joder, quedate tranquilo. Se vino, se vino. Se vino a pasarla bien. Se vino afilado, se vino afilado. Señor Esperanza. Sí, hay tres nuevas, una es ley y las otras dos son regulaciones para inversión, fomentar las inversiones en el mercado inmobiliario. Y he empezado a haber un poco de pregunta y movimiento con respecto a eso. Así que vamos a hablar de eso. El señor Omute, ¿qué tiene para nosotros? Y como por supuesto a mí lo que me compete es viajes, ¿conviene la hora 12 o la hora 18? ¿De hecho? ¡Uy, qué buena pregunta! ¿Se dio, Meiter? La tecnología que se viene y antes que sea tarde. ¡Guau! Bueno, entonces comenzamos con... A ver, vamos a hacer al revés. Para no empezar con la salud. Meiter. Mirá. Ahí termina con la salud. Ahí termina con la salud. Lo importante es el dinero, la salud, ahí viene. ¿No era así el dicho? Claro. No, mirá, la semana pasada se dieron a conocer dos informes que toda la industria en el mundo de la energía los sigue. Están esperando que salgan para leer cuáles son las novedades y cuáles son las tendencias. ¿Cuáles son las industrias? Uno es el de la Agencia Internacional de Energía y otro es el de British Petroleum. Son informes muy interesantes de petróleos. El tercero es el de Exxon, que sale un poquitito más adelante. ¿Qué te cuentan esos informes? Te cuentan cuáles son las tendencias de todo lo que es energía de acá al año 2040. ¿Y son coincidentes en sus textos o cada uno descubre su propia visión? Los tres son coincidentes en los fundamentals. En los caminos quizás difieren un poco, pero los tres generalmente apuntan al mismo lado. Porque hay gente que sabe muchísimo de la industria y lo ven. Bien, y yo lo estaba comparando, o sea, a ver, si yo te digo, un informe de una empresa que se llama British Petroleum, ¿de qué va a hablar en el 90% de su informe? Te lo pregunto vos, que vos sos del tema viajes. Seguro que de viajes. No, sí, claramente de petróleo, estamos de acuerdo. Olvídate, están hablando de energías renovables, ciudades inteligentes, nitrógeno, hidrógeno, generación distribuida, ciudades inteligentes. Están hablando una cosa que para los que estamos hoy acá, en esta parte de América, no estoy hablando solamente de... Jamás me lo hubiera imaginado. Fue la sorpresa de todo el mundo. Fue la sorpresa de todo el mundo. O sea, ya tendían, se acercaban, se aproximaban a eso. Pero digamos que en el informe del año 2019 se la jugaron y se la jugaron fuerte. De hecho, ahora en octubre, creo, se va a hacer en la ciudad de Abu Dhabi el Congreso del WEC, que es el World Energy Congress. Mirá, habla en el micrófono, por favor. El World Energy Congress, y que también los temas más importantes que se van a hablar son las nuevas tecnologías, sobre todo la tecnología del hidrógeno. De hecho, hay un argentino que se llama Maximiliano Sarvo, que tiene no más de 30 años, que nos va a representar, nos va a representar y va a dar todo un modelo de todo lo que es el modelo de hidrógeno en el mundo. Y lo que yo estaba pensando, ya te... No, no, lo que yo estaba pensando era que todavía nosotros estamos pensando cómo vamos a llevar el gas de vaca muerta al océano Atlántico y cómo vamos a llevar el petróleo por un oleoducto hacia el océano Pacífico. Qué lejos que estamos y qué poco tiempo nos queda, qué poco tiempo nos queda para poder explotar eso que tenemos ahí abajo. Que el mundo ya está pensando en otras cosas. O sea, hoy Japón, eso no sé, Mingo, si vos nos podrás ayudar un poquito, pero Japón está construyendo edificios donde toda su matriz energética es a base de hidrógeno. O sea, estamos muy, muy, muy lejos de todo. Y creo que, como último pensamiento, por el temita que yo traje, que quería dejar la idea nada más, es que más vale que nos apuremos porque cada vez el petróleo y el gas se van a utilizar menos. Y las nuevas tecnologías no te van a venir en forma lenta como venían las nuevas tecnologías, sino que van a aparecer por un mecanismo de sustitución. O sea, el carbón sustituyó a la piedra, el petróleo sustituyó al carbón. ¿Cuánto tiempo tardó en sustituirlo? Bueno, pero hoy los tiempos, vos pensá, vos pensá que hace 10 años tenías un pendrive que... Pero esto no es pendrive, decime, ¿cuántas renovables? Hoy cuánto les surgieron y hoy cuánto tienen del total de la generación. Bueno, hay países europeos que funcionan 100% energías renovables. Y hace 10 años tenían una matriz energética dependiente del carbón o del gas. Te voy a dar un ejemplo. Chile tiene 5 centrales a carbón y ya tienen un plan que ya lo anunciaron de descarbonización de esas centrales a carbón para pasarlas a gas, que se lo considere el gas como el combustible de transición entre los hidrocarburos no renovables hacia energías renovables. Lo que vos me estás diciendo es que el petróleo, que es del año 1700, 1800 y pico, va a ser reemplazado en Chile recién en el año 2020. Con lo cual estamos hablando que tardó el reemplazo de uno por otro 120 años. Los japoneses pueden hacer un edificio de hidrógeno. Bueno, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo metes el hidrógeno en la matanza? Es que no lo metes... La pregunta es, la prioridad de adquisición puede llegar a ser seguro de hidrógeno de cerroso. El sentido no es meterlo en la matanza. Lo que pasa es que te viene el sistema de sustitución y cuando te querés dar cuenta, en lugar de tener surtidores de GNC o de nafta, tenés autos autónomos, autos eléctricos y el avance de la tecnología cada vez es más rápido y los costos cada vez bajan mucho más. Yo te voy a dar un ejemplo. El porcentaje de utilización de una máquina eólica hace 5 años es hoy el doble y en la fotovoltaica es casi un poquito más del doble y los costos de fabricación de paneles solares, gracias a los chinos, bajaron en una forma tremenda. Y los costos... Igualmente es inaccesible, Fernando. En Argentina. Sí, sí. En Argentina. Yo estoy hablando en Argentina, pero yo te lo estoy hablando de la visión mundial que tienen estos tipos. Un caso puede ser, a ver, YPF invirtió en Silicon Valley 4.000 palos en una empresa que se llama Bird, que hace monopatines eléctricos. Y vemos hoy en Buenos Aires una prueba muy pequeña de monopatines eléctricos cuando Chile está lleno de monopatines eléctricos y está repleto. Ahí vamos a otro tema, que es, así como las empresas de gaseosas Coca-Cola, voy a hablar del caso, vendía hace 30 años solo 3 tipos de bebidas o 4 tipos de bebidas, y hoy vas al portafolio de Coca-Cola en Argentina y debe tener 80 bebidas, no hay 80 bebidas. Es lógico pensar que una petrolera dentro de 10 años tenga 25 nichos de negocios de los cuales sobrevivirán 10 nichos o 3 negocios. Hoy quedarse con una sola línea de producción es suicida. O sea, si Coca-Cola hubiese decidido seguir con sus 4 líneas de bebidas, yo hubiese desaparecido. Entonces, yo creo que el ejemplo que hay que seguir es el de las gaseosas para eso. Hoy salieron declaraciones de un gran conocido nuestro, que es Antonio Bruffo, y dice, si yo fuese banquero entre mis niveles de riesgo más altos, estarían los proyectos de renovables. Bueno, de hecho, Naturgy, que es la empresa que fue socia de Repsol, vamos a decirle a la gente, Antonio Bruffo fue el número uno de Repsol durante mucho tiempo. Naturgy, o sea, hay dos compañías eléctricas que se están peleando el mercado eléctrico en el mundo. Una es Enel, del grupo italiano Enel, y otra es Naturgy, que está cambiando de manos, está cambiando de manos y está haciendo un takeover por parte de un grupo de inversores ingleses. Y la pelea es en las renovables, sin duda, sin duda. La pelea es en la generación distribuida, la pelea es en los medidores inteligentes, ciudades inteligentes. Pero él fue más allá todavía, porque dice que hay un fondo europeo de 3.000 o 4.000 millones de euros, habla, y dice que con esos 150.000 megavatios que se pueden generar, si se utilizaran ese dinero para reforestar solamente el 15% más, se solucionaría el problema de la contaminación y del efecto invernadero en gran parte de Europa. Si el dinero que se da en subvenciones se transformase en construir bosques, en construir, perdón, en fomentar bosques. Y yo creo que esa es la mirada hacia donde tenemos que mirar un poquito. Yo creo que ahí está el punto, José, lo que estás diciendo. Creo que hay que cambiar la mirada. O sea, las empresas están cambiando la mirada. ¿Cuál va a ser el futuro? A ver, vos me decís cómo va a ser Exxon o Biotipetrolio dentro de 30 años, no te lo puedo decir. Lo único que sé es que no va a ser la empresa que conocemos hoy. Va a ser otra. Y si ellos nominan el cambio... Que el bono verde les es muy caro. No, pero no es un tema de bono verde. Hoy no va por bono verde. Te aseguro que el negocio no pasa por ahí. Primero, hoy, como muy bien decía Claudio, las petroleras se basan por los activos que tienen, primero, las reservas. O sea, una petrolera vale por las reservas que tiene una parte. Eso era hasta hace 5 años. Y hoy también valen por la capacidad que tienen de hacer negocios en diversificación. De hecho, si vos hablás con Miguel Gutiérrez y le preguntas, che, en la situación que está YPF, hoy YPF tuvo que salir a pedir plata prestada. Y hay malas noticias. Sí, al 9% anual, endeudar nuevamente a YPF. Y hay muy malas noticias para YPF, entre paréntesis. Punto número uno, las petroleras son de alta necesidad financiera. Punto número dos, es la primera colocación que se se arrisa desde abril del año pasado, igual es una buena señal. Punto número tres, 9% es una tasa bajísima teniendo en cuenta el riesgo argentino. Está pagando riesgo argentino, lamentablemente. ¿Qué negocio vas a hacer con ese dinero que vas a cobrar para tener una petrolera, 9% para pagar de intereses? Si te altas están en dólares. Está bien. Te altas están en dólares. Pero te prestan a tasa del 9% en dólares. ¿Cuánto te crees que le hacen ellos a un litro, a un barril de petróleo, cuando llega a expendio, José? Bueno, entonces tendrían que bajar el precio de la nafta. Ah, ese es otro tema. Otra discusión. Ese porcentaje es discutible, pero no importa. Yo digo que hoy es inviable hacer un negocio pagando 9%, un negocio en un tamaño y envergadura de una petrolera, le es completamente deficitario encarar cualquier negocio pagando 9% de tasa. No hay negocio que te lo sustente. Lo va a terminar pagando el Estado. Bueno, pero qué duda te cabe. ¿Cómo que no? No, no, no. A mí me cabería en todas las dudas. Prefiero que no tomen la deuda. Lo va a pagar el cliente, como siempre lo paga. Bueno. Siempre. Está bien, nosotros somos parte del Estado, si lo crees, de alguna manera. No, nosotros no somos parte del Estado. De una u otra manera lo seguimos pagando nosotros. Pero lo que te digo es que hoy una compañía petrolera no solo se valoriza solamente por las reservas que tiene, comprobadas, sino que también tiene por la posibilidad de dar negocios diversificados. Por eso se metió YPF Luz. Por eso creció YPF Luz. 18.30 horas en la República Argentina. Ya pasó media hora y recién habló Fernando Meiter y la introducción de todos nosotros. Pausa. Seguramente Subirana nos va a dar lo mejor de la publicidad argentina y del mundo, más alguna noticia que está en la tapa del New York Times. Que hoy se afeitó Subirana. No se puede creer, no se puede. Lo tenemos que sacar en cámara. Toma flaco. Vamos a la primera pausa de este programa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Vení a ONFET y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfet.com.ar Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. 18 horas 32 minutos en la República Argentina. Continuamos en CD remasterizado el programa de Claudio de Estefano en este día 24 de junio del año 2019 y su edición número 22. Martín de Estefano y Agustina de Estefano son los productores que ahora nos subirán en la operación. La música, rostros en la avenida de Marcelo Rodríguez. Vamos a nuestra nota que tenemos comunicado a Alejandra González, quien es jefe de Estrategia Ambiental del Banco Galicia. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, 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 bien. ¿Qué es este fondo para la conversión ambiental que tiene el banco? Fondo para la conservación ambiental. Bueno, es un fondo que nace ya lleva 10 años de existencia, nace ya por el 2010, y lo que busca es generar estímulos, incentivar todo lo que tenga que ver con proyectos de investigación relacionados con ambiente y de conservación. Y está orientado a investigadores y organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué tipo de investigaciones están haciendo? ¿Son naturalistas, conservacionistas, abogados, sociólogos, psicólogos? El fondo nace, en realidad, las temáticas, lo que se busca es abordar las temáticas más urgentes que hay en nuestro país, y sí también teniendo como norte la agenda internacional. Entonces, todos los años vamos cambiando las temáticas. Allá por el 2010, cuando empezamos, el primer tema que abordamos fue la conservación de la biodiversidad. Luego, al año siguiente, hablamos sobre conservación de bosques como ecosistema. Luego, fuimos al cuidado del agua, a energías renovables, a pérdida de biodiversidad, a prácticas agropecuarias. Hemos abordado muchísimos temas. Y justamente como este año se celebran los 10 años de existencia del fondo, lo que hicimos es no abordar una sola temática, sino que justamente lo que buscamos es abordar la temática de biodiversidad, y de energía y de ambientes urbanos, como para hacerlo más amplio. Y lo que buscamos es premiar, en estas cuatro categorías, lo que vamos a buscar es, perdón, premiar cuatro proyectos que realmente muestren un diferencial y algo que deje capacidad instalada en materia ambiental. ¿Qué impacto han tenido las investigaciones que ustedes ayudaron en años anteriores? Y la verdad que fueron impactos muy interesantes, justamente lo que nosotros hacemos. Del momento que las investigaciones siempre se premiaron cinco proyectos, este año vamos a premiar cuatro para poderle dar un poquito más de, además que abordamos más de un tema, para poder darle un poquito más de estímulo económico a cada uno de los proyectos. Y cada uno de esos proyectos, luego a los dos años que se termina, lo que hacemos es un compilado. Y estos compilados muestran qué generó ese proyecto, cuál fue el impacto realmente logrado, y están a disponibilidad, están online en nuestra página en www.galicia-sustentable.com, donde se pueden ver los logros de cada uno de estos proyectos. Ya llevamos muchos proyectos financiados, más de 39, y se han presentado más de mil proyectos en sumasco a las convocatorias. Mientras que están escuchando un partido de fútbol, gracias, te agradezco, muy buenos los suyos. Hay gente grande que está en radio hace años, han conducido programas, no se puede creer. Más preocupada soy yo que no entre mi nena de un año a invadirnos de la conversación. Es que los niños está bien que lo hagan, y bienvenida sea la nena, pero acá tenemos hombre grande, no se puede. Un kilovatio menos por la derecha. Vamos, sigamos hablando con esta entrevista. La idea es, ¿cuánto es el premio? ¿Cómo hay que presentarse? El premio se lanzó. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta uno? ¿Con una propuesta escrita? ¿Con algo que ya esté funcionando? Ahora les cuento. Todos los años lo lanzamos el 5 de junio, que es el Día Internacional del Medio Ambiente, ¿no? Van a ser, esta vez se van a premiar cuatro proyectos, con un estímulo de 250 mil pesos cada ganador va a recibir. Nosotros tenemos esta página que les comenté, www.galicia-sustentable.com y así se van a encontrar las bases, los reglamentos, las preguntas frecuentes y un link online para que, con un formulario donde el investigador o la organización de la sociedad civil o el sector académico o el sector público que decida presentar su proyecto, pueda completar y contarnos de qué se trata. Y un jurado de especialistas, todos los años elige un jurado de especialistas, porque nosotros somos un banco, pero los especialistas en esta temática no somos nosotros. Ese jurado, durante un lapso, esto va a terminar el 19 de julio, la convocatoria, y del 19 de julio hasta octubre comienza el proceso y estos especialistas van a elegir los cuatro proyectos que consideren ganadores, ¿no? Lamento mucho Dios y le pregunto quiénes son algunos de los jueces de que van a evaluar estos proyectos. O por lo menos quiénes han sido en ediciones anteriores. A ver si recuerdo en este momento, no recuerdo, sí, quizás, ahora no me acuerdo, pero... No hay problema. No recuerdo en este momento. Y eso te lo había impreso para comentarles, pero no lo traje. No llega ni un problema. Pero bueno, principalmente vale contar las instituciones que pertenecen, son pertenecientes a la Secretaría de Energía, pertenecientes al CONICET, a Vida Silvestre, o sea, a Aves Argentinas, estoy hablando en general, ¿no?, la presentación de todos los proyectos, a todas, a FAM, a todas las instituciones referentes de la conservación ambiental, ¿no? Y cada año haciendo foco de acuerdo a la temática, por ejemplo, el año pasado fue residuo. O sea, que siempre son científicos o especialistas relacionados con instituciones referentes, ¿no? Estoy leyendo la gacetilla que ustedes revisaron, tiene algunos datos muy, muy interesantes. Perdón, no les estoy contando, estoy recordando, de este año tengo, por ejemplo, a Alejandro Malpartida, que es el doctor de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, a Susana Larrondo, que es ingeniera química de la UBA, y también trabajó para el CONICET. Después, si no recuerdo, a Manuel Jaramillo, Manuel Jaramillo pertenece a la Fundación Vida Silvestre, ahí me volvió, ¿no? Bien, bien, bien. De todo mover la neurona y el coagulador. Bueno, de todo está acomodado. Tenemos al ingeniero Morrone, que pertenece a la universidad, al que estudia en la UTN, y es el director de promoción de energías renovables a nivel nacional, de la parte de la Secretaría de Energía. No me quiero dejar de ahí afuera, y creo que la última, si no me equivoco, es Silvia Montanelli, que también es doctora en Ciencias Biológicas, y es la directora de Fauna y Flora Silvestre de la provincia de Chubut. Le hago, entonces, que me recuerde cómo era el lugar que puede ir la gente a consultar para ver las condiciones, lo que se hizo anteriormente, y si tiene algún proyecto que pueda llevar como propuesta. Exactamente, www.galiciasustentable.com, allí van a encontrar toda la información, y desde allí mismo van a poder ingresar todos los datos y llenar el formulario para presentar su proyecto, y los temas tienen que ver con biodiversidad, relacionado con el manejo de especies exóticas invasoras, energías renovables, y ambientes urbanos. Bien, hasta acá terminamos con la nota de esto, de básicamente el premio que está usted organizando. ¿Qué se supone que hace en un banco alguien que tiene un título que dice Jefe de Estrategia Ambiental del Banco Galicia? Buena pregunta. A ver, lo que nosotros, yo trabajo en el área de sustentabilidad. Entonces, lo que nosotros hacemos en la Gerencia de Sustentabilidad es trabajar para que la sustentabilidad, justamente, sea transversal a toda la organización. Entonces, en mi caso, que estoy como responsable de Estrategia Ambiental, lo que yo busco es que, tanto desde el área, lo que trabajamos hacia adentro con los empleados, nuestros sistemas de nuestras certificaciones, tenemos dos edificios certificados, la manera en que financiamos, la manera en que analizamos el riesgo, como que somos un paraguas donde trabajamos que toda la organización está orientada hacia la misma línea, que es hacia el cuidado del ambiente. Bueno, déjeme preguntar tipo Manolito Bruto. Pero, perdóneme, un banco tiene que ganar plata y tiene que dar crédito. ¿Para qué corno de papel reciclable o no? Pero, ¿quién dice que un banco o una institución financiera, y por hoy lo hablan todos los bancos, no pueda pensar en financiamientos sustentables que además sea redituables? Nosotros el año pasado lanzamos un bono verde y ese bono verde está orientado a energías renovables, pero eso no quita que no sea un bono donde los que buscan. También es generar negocios, pero generar negocios que tengan un impacto consciente y tratar de minimizar el impacto en el ambiente, ¿no? Pero eso no quita que no pueda llegar a ser negocio. Buenas tardes. José Rubio le habla, Alejandra. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué presupuesto tiene dentro del esquema presupuestario del banco hacia la sustentabilidad? La verdad, no sabría decirle exactamente el presupuesto porque justamente está descentralizado. Nosotros, si bien nosotros somos un paraguas del área de la concientización y del trabajo de sustentabilidad, las distintas áreas van trabajando ya con una mirada integral al negocio. De hecho, nosotros este año lanzamos nuestro primer informe integrado que justamente lo que busca es trabajar el eje económico, el social y el ambiental, pero trabajó hacia todo el negocio. Entonces, no le puedo hablar específicamente de un presupuesto separado. La lógica justamente es que trabajemos en conjunto y todo aborde los tres ejes al mismo tiempo. Alejandra González, jefa de Estrategia Ambiental del Banco Galicia. Muchísimas gracias por esta nota sobre el Fondo de Conversación Ambiental. Conservación. Conservación. Está mal, está mal, está mal. Es Manolito. No, pero acá lo ponen mal. Está mal escrito, está mal escrito. Fondo de Conversación Ambiental. Le agradezco la nota. Vamos a una sabia cortina donde asesinaremos en la pira a un productor radial. 18 horas 43 minutos en la República Argentina y el señor Matías Mute dice... Empecemos de vuelta. Ahora va a salir la música. La hinchada de Maiter. ¿Puedo pedir que me traigan algo de Chupi? Para que así se tenga una excusa de por qué estoy cometiendo tantos agaf y errores. Mi querido Mute, ¿sirve la hora 12? Eso es lo que venimos a contarles hoy. A ver, primero explicar qué es la hora 12 en un mercado donde viajar, digamos, las cuotas escasean. Aparece la hora 12 que lo hemos visto en el supermercado, lo hemos visto en los comercios y ahora llegó a viajes. Entonces, entender que hoy en día poder cuotificar un viaje, que es algo muy normal, tiene una tasa que ronda el 70, 90% o más y la hora 12, por ejemplo, o la hora 18 tienen una tasa subsidiada que ronda el 30%. ¿Cuándo aplica esto? Aplica de jueves a domingo, igual que como lo hemos visto en el resto de los comercios, aplica en las principales agencias de turismo del país, que es donde lo he visto. Y acá, el por qué conviene comprar con un 30% más, uno diría, ¿por qué voy a pagar un 30% más por algo, digamos, que me conviene o no me conviene? El primer punto es que fijamos el tipo de cambio. Casualmente está la baja, pero imagínense quien hubiera comprado en marzo del año pasado con un dólar 18 pesos, si lo hubiera podido cotificar, evidentemente hoy estaría pagando algo muchísimo menor. Somos varios acá, Matías, somos varios. Es un muy buen punto. Todavía estamos pagando, pero con mucha alegría. Por supuesto, poder cotificar siempre ayuda, la realidad es que, en segundo punto, como les dije al principio, las cuotas se escasean, entonces únicamente los bancos públicos son los que están dando la batalla de las cuotas, con lo cual hay gente que por ahí, digamos, una familia, por ahí no puede viajar si no cotifica. Entonces, tener la posibilidad de cotificar, y más considerando que, en tercer punto, las vacaciones suelen ser un viaje anual, entonces poder cotificarlo en 12 cuotas puede ser interesante. Les trajimos algunos ejemplos de cosas que salieron la semana pasada, para tener en cuenta, por ejemplo, cuando salió el ahora 18. Imagínense que puedan viajar, todos estos son valores en 18 cuotas. Vareloche por 218 pesos, Fos de Iguazú, perdón, Iguazú, Puerto Iguazú, 160 pesos, Mendoza 145, Ushuaia 316, Neuquén 167, Calafate 419, Jujuy 174, y así puedo seguir toda la tarde. Más barato que el remis. Pero es interesante entender que vamos a pagar más de un servicio de streaming, probablemente, que lo que podemos llegar a pagar por una cuota, y lo que esta cuota podría representar en el futuro. Así que bueno, eso es un poco... ¿Y destinos internacionales también está...? También aplica a destinos internacionales. La realidad es que esto aplica a lo que la agencia o aerolínea quiera aplicarlo, y desee promover. Generalmente van a ser cosas que la aerolínea o la agencia quieran poder comercializar. Aerolínea y empresa, pero yo escuché la palabra que tiene un subsidio del Estado. Quiere decir que el Estado subvenciona un viaje al exterior. Sí, como también subvenciona la compra de un lavarropas. Matías, una pregunta. Sí, la lavarropa la que queda en la Argentina, le dio trabajo a los argentinos, que fabricaron el lavarropa. El caso de que sea fabricado en la Argentina, que es otro error, que también se estaba discutiendo que la hora dos se estaba financiando, porque no podía financiar teóricamente en las cadenas de retail, no podía faltar productos importados, y después se pasó. Siempre fue así, José. Siempre, siempre. Siempre el crédito subsidiado en la Argentina termina beneficiando las clases más altas, no las más bajas. Digo, esto es en el mundo teórico y analizando los casos que se han producido en nuestro país. O sea, cuando vos haces un descuento como esto, la capacidad de ahorro, de comprar un pasaje para el interior o para el exterior, generalmente las clases más altas, que pueden jugar con la cuota. La persona que hace el día a día... No, la gente humilde también lo está utilizando. Antes había muchísima gente que iba... Yo conozco una persona, y doy con un ejemplo, una persona que me brinda un servicio, me dice, me pude ir en avión a Santiago del Estero porque lo saqué por un plan y no me voy en micro. Te voy a contar una experiencia. Iba a contar una vez después de lo que hablaba ahí. Cambió el micro por avión por primera vez. El más barato... O sea, únicamente el 7% de la población en Argentina viaja en avión. Exacto. Es un porcentaje ínfimo comparado a países como Colombia, como Chile, o sea... Y demos gracia porque no nos alcanzan todos los aeropuertos que tenemos para poder hacerlo. Sí, 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 claramente. En Argentina, porque aparte por la concentración no es humana, y hasta hace poco era 4, digo, está creciendo a fuerza de un montón de cosas. Por supuesto. Lo que quería decir, contante vos, un fenómeno que se está viendo en los lugares del conurbano bonaerense. Lunes, martes y miércoles, la gente va a un negocio, a una mercería, a una repostería, a una casa de iluminación, elige el producto y le dice, ¿me lo guarda que vengo el jueves o el viernes? Porque la gente que va a pagarlo con tarjeta, y hoy la gente está pagando compras, por ejemplo, ropita para bebé, la compra con tarjeta a 6 cuotas, va y la va a comprar el día jueves, se van a aprovechar de la hora 12. Entonces dice, ¿por qué viene el lunes, martes o miércoles? Porque los jueves y los viernes hay mucha gente, entonces adelantan eso. Y hoy lo que dice, me decía esta persona que me comentaba, dice, Claudio, yo soy el día miércoles, ¿cómo me va a venir la semana? Porque eso me está adelantando cuánta gente está viniendo y lo voy a facturar todo entre jueves, viernes y sábado. Y además de todo eso, mucho comercio está subsidiando el comercio, la parte de la tasa, te lo está dando a 0% en consumo. Sí, cuando las ventas caen hay que hacer mayores esfuerzos por vender, ¿no? Hay cadenas de supermercados, hipermercados y electrónicos están haciendo eso porque no pueden soportar el stock. Ropa, ropa. Bueno, codificando comida también. Uno de los grandes adelantos de Claudio, la semana pasada, fue esta cadena Luque de Córdoba. ¿Qué terminó pasando? La cadena Luque, para poder cumplir obligaciones, todo, se armó un fideicomiso improvisado para que todo lo que vendía el fin de semana fuera para parar a los obreros. Y lo que vamos a ver en muchos lugares es esto. O sea, se hace, reventemos stock, reventemos lo que tenemos para poder pagar las deudas porque el costo financiero es imposible. No pagar tasa. No pagar tasa. Bueno, a lo que nosotros nos compete es que sabemos que estamos convencidos que se puede seguir viajando y mostrar la mejor alternativa y dentro, el día de hoy decir, bueno, lo mejor que tenés es esto y que puedas aprovechar. Gracias, caballero. Perdón, le quiero hacer una pregunta a Matías. Sí, escuchá, Pablo Antón. Ahora duro, le iba a dar la palabra a vos justamente. Bueno, por eso aprovecho mi partecita que me toque y le pregunto a Matías. Hoy leí en algún artículo de crecimiento de la low cost que ha sido impresionante. Que, obviamente, tiene mucho que ver con la crisis que hay, pero se va a mantener. Si mejor algún día la situación del país, ¿volveremos a las aeronías tradicionales o esto ya vino para quedarse? No, yo les cuento a ver cuál es mi punto de vista sobre las low cost. A ver, todo lo que ayude a mejorar el mercado de la comercial siempre es bienvenido. Las low cost en Europa existen hace 40 años, acá tenemos 2 o 3 años y nos creemos Superman, entonces creo que nos queda un camino enorme por recorrer. Resulta muy conveniente para quienes viajan desde, por ejemplo, zona oeste, zona norte para llegar al Palomar, que todavía es un aeropuerto lejano. Aeroparque sigue siendo muy conveniente y hay algunas low cost que también viajan desde aeroparque. Yo creo que estamos recién arrancando, nos faltan un par de años más, pero ayudan a agrandar el mercado. Creo que dan la libertad de elegir, que es muy importante. Uno a veces no necesita despachar equipaje y anteriormente uno debía o compraba y pagaba por un equipaje cuando no lo necesitaba. Creo que es una gran opción que tienen las low cost en el día de hoy. También entender los costos ocultos que tienen. O sea, hoy llegar desde Capital a Aeroparque es más costoso que incluso casi el vuelo. Entonces, por ahí hasta conviene viajar de Aeroparque porque también está la función tiempo. mencionábamos el costo de un taxi o de un remiso o un cabify se sale más caro que la cuota que vos mencionaste. A ver, agregando lo que él dice, hay una cosa que hay que entender. Todas las low cost que están operando en Argentina, ninguna está ganando plata. Uno. Dos. ¿Están siendo subsidiadas? No, no, no son subsidiadas. Básicamente, algunas han conseguido acuerdos de subsidio en algunos tramos. Por ejemplo, en provincia. Por ejemplo, en San Luis, en César, no me acuerdo cuál, la agarró y va a verlo. Entonces, ese tramo, sí, la provincia se lo paga. Tenés alguna también en Santa Fe que pasa exactamente lo mismo. Pero son casos muy puntuales. Lo interesante que vos tenés en Argentina es que tenés dos niveles de precio. Por eso es lo que te van a decir tanto los dos. O sea, un montón de gente que voló por primera vez y un montón de gente que dejó el micro para poder ir ahí. El agro cost le ha puesto techo al crecimiento del precio de los pasajes de micro. Sin duda. Y habrá con los dueños de los pasajes de micro que te van a decir que están muertos. por eso. Y el tercero de los puntos es que lo que está permitiendo es generar alternativas para romper un monopolio. ¿Cómo fue pensado esto en el macrismo? Para no tener, depender siempre de los gremios de las líneas argentinas que si te paran las líneas argentinas puedan volar otras líneas aéreas. Por ahora vos tenés dos solamente que vuelan cuando paran las líneas. Porque como los sindicatos son muy fuertes te paran la TAM sin ningún problema. Eso es 80% del mercado 85. Entonces tenés Flybondi y Jetesmar que por ahora son las dos y no huerían que hace mucho que no ponían ninguna noticia. Pero estos modelos fueron creados con un dólar a 17 y con otro precio de la aeronasta. Hay algunos proyectos y por eso se cayó Avian y no soportan con los aviones que trajeron y con el precio del combustible como se puso por la devoración. Por eso te digo está muy lindo de acá al 10 de diciembre que hay elecciones que sube un nuevo gobierno pueden sobrevivir un par. Yo te diría que se piden de quién gana el 10 de diciembre hay uno o dos proyectos que hacen violín en bolsa cierran y se van. Sí, pero te explico algo que está pasando también en el mundo. Hoy salió publicada una noticia en Madrid donde IAG que es la fusión de Iberia y British están interesados en comprar EasyJet, Norwegian y Finanair. Quiere decir que va a haber una concentración además porque están saliéndose las low cost del mercado. Ellos eran los dueños de Level que eran una chiquita que se llamaban Level Air que no tuvo mucho éxito porque se dieron cuenta que en vez de lanzar otro negocio era mejor esto. Le voy a contar dos. Welling la empresa que es la la low cost de Iberia. Dos cosas más a tener en cuenta. Primero todas las empresas digamos de hay un mundo digamos muy diferente entre una aerolínea tradicional y una aerolínea low cost todas las empresas europeas que han digamos tradicionales que han querido incurrir en el mercado low cost han fundido y cerrado todas esas operaciones low cost lo que nace como low cost es low cost y lo que no es low cost que tiene otro servicio claramente debe mantenerse así o esa es un poco la experiencia europea. Por último saber un tema muy importante los vuelos al exterior están nominados en dólares quiere decir que el dólar sube el precio de la tarifa sube y el dólar baja y la tarifa baja. En Argentina los vuelos por Argentina están regidos por bandas tarifarias como el dólar entonces es ahí donde un vuelo a Bariloche hace dos años costaba 2.600 pesos y hoy cuesta 2.800 entonces por eso es cada vez más barato viajar por Argentina porque no está atado al dólar y no tuvo o sea un vuelo a Tokio hace un año y medio atrás costaba mil dólares que eran 18.000 pesos y hoy vale 43.000 entonces esa es un poco la diferencia que hubo en el mercado aéreo comercial en estos últimos dos años. Señor Nervi por favor tenemos 5 minutos presentando despacito el tema hablando del lugar despacito despacito es muy chiquito lo mío así que yo vengo más que nada para entretenerme con ustedes ya en el próximo bloque nos peleamos de vuelta con Rubio tranquilo pero lo usted además en el segundo en el próximo bloque nos debe un comentario tragvístico si señor por favor absolutamente ya ya estamos preparando para este viernes bien o que le haces ahora el rugby después dejamos lo otro dale hecho ¿qué te gusta más? el rugby sin duda sin duda bueno el viernes estuve ahí en Vélez sufriendo hasta último minuto porque Chief el equipo neocelandés que jugó con Jaguárez tiene una cierta preponderancia sobre Jaguárez sobre todo porque nos ganó los dos últimos partidos los dos últimos partidos los ganó los últimos minutos por tres puntos por suerte el autor de todas esas tropelías 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 para nosotros Damian Mackenzie estaba lesionado no juega ni siquiera el mundial con lo cual fue un beneficio importante pero los Jaguárez demostraron que han crecido han crecido muchísimo un equipo hiper competitivo a tal punto que un australiano un ex jugador de Australia muy importante se quejó diciendo que Jaguárez es el seleccionado argentino lo cual es cierto es cierto pero cuando perdían los Jaguárez no decían nada ahora que están ganando se quejan lo cual muchachos van que en Celan tiene el viernes un partido en los papeles no tan bravo como este que tuvo el viernes de los neozelandeses sino el equipo Brambis australiano el cual ya jugó y ya le ganó pero una semifinal es siempre una semifinal siempre hay imponderables este el equipo está muy muy afiatado si este viernes fuimos 18 mil personas yo calculo que vamos a batir el récord este viernes lamentablemente voy a perder parte del partido argentino voy a tener que intemprano en la cancha de Vélez Argentina juega a las 4 de la tarde con Venezuela bueno está bien perderte una goleada yo tengo mi corazoncito perderte una goleada tampoco es ningún problema goleada a favor de quién vamos a ver de Venezuela obviamente el amigo Claudio Estefano y yo nos vamos a ir a ver la final de la Copa de América el otro fin de semana y por lo menos me gustaría que no sé si Argentina pero que esté un equipo como la gente la verdad es suerte volviendo al tema de ganar a Brambis jugaría ya por primera vez va a jugar una semifinal de Super Rugby unos 4 años que lleva jugando este torneo y si esto ocurriera de ganar el viernes jugaría una hipotética final con el ganador de Crusaders Hurricanes que si fuera Crusaders que es el equipo a vencer que es un poco la base de los All Blacks jugarían en Nueva Zelanda pero si eventualmente Hurricanes superara a Crusaders y Jaguares a Brambis la final se jugaría en Argentina la final de Super Rugby lo cual te tiraría todos los récords por la ventana vos sabés que el desconocimiento que tengo de deporte es llena de bibliotecas como diría Dolina la pregunta que te hago es ¿cuál tendría que ser la diferencia entre Jaguares y los Pumas teóricamente básicamente el entrenador y el tipo de juego que practican los seleccionados con el que se juegan en el Super Rugby esa es la diferencia un chiquitapia no tiene nada que ver por suerte en esto no tiene nada que ver acá el punto clave es el juego de seleccionados que involucra participar en un mundial el Rugby Championship el Rugby Championship que juegan Australia Sudáfrica Argentina y Nueva Zelanda lo vamos a ver en julio agosto que se juega una sola vuelta porque está el mundial por delante en septiembre y vamos a ver la diferencia de crecimiento de Jaguares que ha tenido en esta etapa cuando se transforman en Pumas porque en definitiva cambian la camiseta pero el 80% del equipo son los mismos jugadores gracias Willy placer final de la segunda media hora de esta parte de CD remasterizado polémica del business descalza por unos segundos ya volvemos tenemos a Mingo Esperanza tenemos a José Rubio y seguramente un remate del señor Fernando Meiter en la segunda vuelta tenemos la conversación ambiental desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante muchas gracias el presidente Mauricio Macri viajará esta noche a la cumbre del G20 en Osaka Japón con la mira puesta en el comercio en la situación política de Venezuela y también en el demorado acuerdo Unión Europea Mercosur el primer mandatario partirá esta noche en un vuelo de Air France a Indonesia con una pequeña comitiva allí en ese país de Asia realizará una primera escala luego estará en Japón en Osaka con los presidentes del G20 y volverá vía Francia lo cierto es que en medio de una guerra comercial entre China y Estados Unidos el presidente Mauricio Macri mantendrá reuniones bilaterales con Donald Trump de Estados Unidos y Xi Jinping presidente de China también habrá encuentros con Vladimir Putin de Rusia con el presidente de España Pedro Sánchez de Holanda y de Canadá Justin Trudeau en paralelo a estos encuentros el ministro de Hacienda Nicolás Duhovne viajará también a Osaka para la cumbre del G20 y se sumará a reuniones de ministros de Economía y Finanzas para elaborar el cierre del documento final de la cumbre que se producirá el próximo 29 de junio YPF hoy ha sido noticia en dos ocasiones una buena y otra mala la mala es el fallo adverso en Estados Unidos por la nacionalización de la petrolera eso motivó que el riesgo país subiera el indicador que mide el banco de inversión JP Morgan superó los 850 puntos básicos y de esa manera ascendió un 4% por toma de ganancias en activos argentinos esto se produjo por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechazó el pedido de la Argentina de terminar una demanda de la compañía energética Pettersen energía inversora la sociedad anónima de nuestro país que busca una compensación por las acciones que poseía en la petrolera cuando fue nacionalizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner YPF sin embargo logró colocar en el mismo día 500 millones de dólares al 8,87% y reabrió así el mercado para los emisores locales una emisión que fue cerrada con grandes inversores y con una tasa que está por debajo de la soberana es el primer bono corporativo internacional desde abril del año pasado En Buenos Aires un informe de Antonio Deramo Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia disfrutá descuentos en espectáculos restaurantes supermercados turismo y mucho más conocelos en bancoprovincia.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto Si la vas a hacer hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego Entre todos podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos podemos más La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Para que podamos viajar mejor todos los días seguimos transformando los trenes de pasajeros Ya hay 200 kilómetros de vías recuperadas un nuevo sistema de frenos automáticos 75 estaciones renovadas incluyendo constitución y retiro y tres nuevos viaductos Gracias a esto hoy más de un millón y medio de pasajeros viajan mejor en tren todos los días en la provincia y la ciudad de Buenos Aires Juntos estamos cambiando en serio Sigamos haciendo lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking en forma rápida sencilla y segura Consulta condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem número 1179-24 Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 19 horas 5 minutos en la República Argentina Acá está todo el mundo degustando Estamos brindando con un Kazak Boer Extra Brut 70% Pinot Noir 30% Chardonnay Uno de esos escocitos espumantes que nos tiene acostumbrados la gente de Russell Boer La bodega está cumpliendo 20 años de historia y 120 de tradición elaborando los espurrantes más espirituos es prestigioso del país y son vinos de alta gama Russell Boer 20 años todo un estilo Y eso que habló sin tomar ¿Eh? ¿Eh? Estás trabado hoy Charu ¿Qué te pasó? Es un mal día para dejar de la droga Y lo peor que no le podemos decir anda a dar una vuelta a la manzana y volver Es un mal día para dejar de la droga Ahora aprovechando que está entonado Tiene la lengua ancha desde antes de venir Don Rubén ¿Cómo le va? Muy bien Esta es la forma que él tiene Él tiene esta forma es cuando te pasas un poquitito ahí viene y te dice micrófono al aire para Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Pasó lo que iba a pasar en el Paseo del Bajo Mirá El primer camión que se le volcó un contenedor Es que estamos en campaña y todo esto lo están haciendo choferes peronistas Muy llanistas Muy llanistas ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Se le salió No, se le cayó un contenedor del camión Ah, mirá qué interesante No debe haber visto que tenía una altura de paso previsible No, volcó volcó el camión Bien Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro ¿Qué es lo nuestro? Proyectos No, proyectos no Yo no te iba a hablar de proyectos Pero si querés hablamos de proyectos Si querés hablamos de proyectos Pero como habíamos hablado ya a través de los proyectos que están saliendo en los diarios Este es un programa de primicia aunque no lo escuche nadie Es un programa de primicia Entonces ¿Qué les pasa hoy? A mi mamá la escucha Mi vieja también Ahí está El operador no se escucha Porque me miró cuando dije eso Me miró como si todo Mi mamá no se escucha ¿De qué estás hablando, Willis? Escúchame Este No son proyectos de ley Están sancionados ya La ley de inversión productiva El famoso inciso K que teníamos antes en las aseguradoras ahora se llama inciso M Es la coincidencia No, no, no Te juro que sí No, es así Posta que es así Era un inciso K en el anterior gobierno pero no tenía nada que ver con la K de Kirchner No Este En absoluto Lo digo en serio que no Y este M Ni de Mauricio No, es de Mónica No, es el inciso M En realidad lo que afecta una parte importante de las Chicos Muchacho Perdón O se ponen auricular o lo ponen en mute al teléfono entonces cuando y cuando hay un video no lo aprieten porque saben que va a gritar Claro Es así Es así Este El inciso M obliga a las aseguradoras a invertir en proyectos específicos y en vehículos de los fondos de inversión que tengan vínculo con el sector de desarrollo de infraestructura de inversión agroganadera y en el caso específico de vivienda de bajos y medios ingresos Eso le va a permitir ahora un 2,5 hasta un 2,5 mensual llegando hasta un 10% con un 40% total de crecimiento Eso va a proveer financiamiento directo al sector inmobiliario y va a poder permitir bajar las tasas de interés con las que se fondean o se pueden vender proyectos inmobiliarios Es una buena medida en todos los países del mundo funcionan a nosotros nos llegó tarde, tarde, tarde como casi todo pero finalmente está ejecutada Lógicamente tiene que ser un poco coercitivo el sistema porque cualquier director financiero prefiere entre comprar riesgo de un proyecto y riesgo soberano ¿Las compras riesgo están preparadas para medir ese riesgo? No, pero sí está la Comisión Nacional de Valores porque son fondos comunes de inversión inmobiliaria que esos fondos comunes sí están auditados están con mucho control y ahí es a través de esos fondos que van a invertir en esos vehículos o sea es un papel líquido no es que van a poner plata en el proyecto y van a esperar a que se vendan los departamentos Gracias No, por favor faltaba más hay un último proyecto que también está que es en la Ciudad de Buenos Aires que es sobre fomento de la inversión hotelera ya está ya tiene unos meses y ahora doblaron la apuesta agregando más incentivos para aquellos proyectos ahí están separados en aquellos que invierten en proyectos nuevos y en aquellos otros que son proyectos de reinversión en proyectos hoteleros existentes pero tiene bastantes exenciones impositivas sobre obviamente tasas y impuestos de la ciudad pero que lo hacen bastante competitivo a la hora de analizar un proyecto hotelero que estaba siendo bastante complicado Me comentaron en el sector que estaban bastante institucionados a esos hoteles que se hacieron un poquito que les faltaba una inversión en los últimos años que no lo habían hecho que están viendo una buena posibilidad para poder hacerlo Sí en ese caso aplica la mitad del incentivo que aplica en uno nuevo pero bueno es un buen mecanismo el foco no es solamente reciclar lo existente que ya venían además con la devaluación bastante mejor sino de todos modos tiene una una estructura de costos indirectos y de tasas y pagos que se hacen en los hoteles bastante complicada derechos de autor derechos y demás cosas por tener una tele por tener streaming por tener cable por tener por pasar música en el lobby etcétera 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 que hacen que Sadeica Dicapif etcétera etcétera y también para argentores que hace que a todos los gastos adicionales tenga gastos está empezando hay una discusión ya hace un tiempo largo para tratar de tener un famoso una tasa una tasa única para todos que vaya a un fondo y que entre ellos se distribuya Mingo ¿cuánto va a beneficiar la nueva licitación de la terminal de retiro que hayan permitido precisamente construir hoteles que se haya ampliado el espacio a la actividad hotelera porque ya de hecho dicen que Howard Johnson está pensando en participar en la licitación para con la construcción de un hotel no cinco estrellas sino de la cadena de los enfocados al alto tránsito de pasajeros ¿no? Sí, sí esos son hoteles como el Formula 1 o ese tipo claro son ese tipo de hoteles que tienen un tamaño de habitación y una cama igual que el mejor de la de la gama de la cadena pero sin servicios definitivamente le sirve cuanto más no sé es probable que haya sido al revés que alguien que tenía interés en poner un hotel y desarrollar más cosas lo haya puesto encima el principal problema que vos tenías en la terminal de retiro era el contexto del administrador actual y además cómo fijás una concesión a 35 años de vuelta sin moneda etcétera 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 o sea tenés que sobrevivir un montón de gobiernos y como no tenemos mucha seguridad jurídica muchas veces gana siempre el más malandro que es el tipo que está dispuesto a pelear hasta el último minuto ¿no influye en eso la cercanía a la Villa 31? mirá bueno Barrio Norte la Villa 31 afecta para bien y para mal la Villa 31 ya empieza a estar hoy por hoy ya empiezan a circular los colectivos se van a poder hoy tienen un transfer interno va a tener un colectivo pero además tienen muchas viviendas que se están construyendo nuevas la traviesa impresionante la verdad es que los predios de YPF se están construyendo no sé son 35 edificios sí pero además de eso en la Villa 31 es toda la mano de obra de todo el servicio doméstico las obras los paraguayos que hacen pintura y hormigón y carpintería de hormigón de todas las obras de la ciudad si vos las sacás de ahí se encarece el costo porque si a ese tipo lo mandás a vivir a una hora y media de auto que sería atrás de Florencio Varela que es donde vive la colectiva paraguaya más fuerte tendrías que pagarle el commuting de ese tipo no es ese tipo el delincuente la Villa 31 te diría que es la de menor nivel de delincuencia es casi un anexo de Barrio Norte vos me estás diciendo que la Villa 31 existe por la construcción básicamente no, no existe básicamente por la construcción pero la Villa 31 es la Villa Retiro yo tengo 57 años y siempre existió estaba en Saldías lo único que hizo la economía argentina es quintuplicarla o multiplicarla por 100 o por 1000 hubo una época de topadoras la conveniencia que vos dijiste que tiene razón que fue de pronto un montón de gente que se dio cuenta que podía ocupar terrenos y que además tiene su sustento en no más de 30, 40 cuadras de ese propio lugar una parte y otros en 30 kilómetros pero con mucha conectividad no, la Villa 31 no es el principal problema el principal problema que tenían era el acceso y el egreso producto de todo el caos del centro ahora con el Paseo del Bajo está bien una ciudad de este tamaño tiene que tener estaciones de transferencia de micros de otros lados porque si una persona de Loma de Zamora o toma un omnibus trucho o en una parada clandestina por algo está del Pia de Muerta bueno en una parada clandestina es el mismo concesionario claro es el mismo concesionario el mismo dueño bueno por eso había que romper el monopolio y tratar de pero está cerrada porque ahí le bolcotearon las 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 empresas las empresas de transporte le dijeron no te pisamos pero el transporte es público no tiene que dejar nada voluntario lo que tiene que decir el gobierno señores es público este grupo es público es público ustedes van a trabajar en Derepiares desde mañana a las 7 de la mañana y no se discute y el que no no entra a la capital es fácil servicio es muy fácil después te cortan pero no pero a ver después tenés a los choferes que te cortan el tránsito perdón hemos tenido choferes y conductores de trenes que se negaban a que le pusieran una cámara van a ver cuando nosotros trabajamos sí claro van a ver porque vos estás manejando un tren podés matar gente entonces está bien que se vean una batalla que terminó ganando randazo haciendo el peor amarillismo pero no terminó ganando nosotros discutimos boludeces de hecho el falso de 11 termina penando penalmente al motor al motor nosotros discutimos cosas que no se pueden creer volvió ahora fútbol para todos también la discusión hay cosas que no tienen sentido realmente muchas señor José Rubio señor su turno yo opinó bastante yo opiné está pensando yo opiné pero bueno no ahí vamos a mezclar un poquito dentro de la política con la economía le está yendo muy bien al gobierno con con el tipo de cambio y con el lo que no logra mucho bajar las tasas todavía pero bueno viene lo que hablábamos de que las propias necesidades te obligan mediante algún subsidio el público está intentando el comerciante o industrial está intentando subvencionar la tasa que tiene la hora 12 por ejemplo la tasa la trata de subvencionar el propio comerciante pero sí que está viendo yo tengo gente allegada que de tener un auto en venta y nadie preguntarte tener seis llamados en un día está viendo el consumo te escuché a vos Cheru hablar de que hay concesionarios de autos que no tenían estrategias ya habían empezado a disminuir y ahora a través de este refinanciamiento que este financiamiento extra está creciendo entonces bueno yo creo que todo eso es una medida electoralista indudablemente que le está saliendo muy bien porque está no se ve el consumo todavía yo creo que hay un reflotamiento de que cuando al argentino vos le planteás plan de cuotas especificar como dijiste bien vos es decir la gente busca el seguro de cambio busca el seguro de cambio de su aguinaldo lo que está pasando José sin una visión partidaria hay que entender que cuando el kirchnerismo plantea su fórmula y el macrismo plantea su fórmula y en el fondo también la baña plantea su fórmula eliminaron los tres en forma palotina porque primero fue el kirchnerismo luego fue el macrismo y después se definió básicamente la baña eliminan incertidumbres y la incertidumbre funciona para el tipo del riesgo país para el tipo que maneja acciones y bonos que vieron subir en estos días pero también comienza a funcionar para otros segmentos porque la gente dice va a ganar el que me gusta va a perder el que me gusta vos acordás que los últimos seis meses de Cristina Fernández hubo un rayo económico muy grande unos consumían porque creían que ganaba Scioli otros consumían porque creían que iba a terminar el gobierno de Cristina lo que vamos a ver ahora seguramente es una levantada económica que poco tenga que ver con el gobierno que tenga más que ver porque alguno dice va a ganar Alberto o va a ganar Mauricio y entonces la gente que confía por uno por otro va a apostar con el consumo yo creo que en los dos momentos apostaban el consumo no a que gane quien gane 10 pesos que era el dólar oficial y a pesar de que tenían a 15 en los costos todo el mundo tomados la gente decía este dólar que era de papel porque ahí sí que existía un blue de 50% todo eso iba a existir una una un consumo donde decía la gente lo que apostaba era consumo en pesos ¿por qué? porque no fue el 50% la devaluación de Macri pero pudo haber sido del 100% o del 200% si era otra opción entonces nadie sabía era la expectativa de devaluatoria es decir la expectativa de devaluación superó cualquier razonamiento y se fue al consumo y hoy está pasando algo parecido es decir la gente anticipa a consumo pagando hasta un 30% de tasa que si lo mirás desde el punto de bolsillo conviene te conviene pero no del salario el asalariado el asalariado no tiene una perspectiva asegurada de que pueda tener una tasa próximamente del 30% la tiene inflacionaria la tiene que negociar pero no le queda vos fijate José que el único que está dando certezas de lo que haría es Alberto Fernández por la positiva o por la negativa cuando desmiente algo o cuando explica algo hoy habló precisamente si no pero ya habló otro día también en San Juan dio señales muy claras hoy dio señales muy claras en un par de reportajes digo está dando su posición hoy dijo voy a pagar la deuda pero no con recesión está dando con un parámetro muy grande y se reúne con la gente de fondo en San Juan dijo la deuda no la vamos a pagar cambió entre los días la cosa digo voy a lo sistémico no quiero ir a lo partidario lo que estoy diciendo básicamente es que hoy no hay relato económico del gobierno y no hay relato económico de la baña o sea al día de hoy ninguno de los dos tiene un relato económico no sabes qué te dice el gobierno vamos a hacer lo mismo pero más rápido no es nada eso es nada y qué te dice la baña lo que están haciendo es todo muy malo eso no son señales claro esto va a engaminarse o engranarse yo lo decía en el editorial el mercado va a votar o a favor o en contra de un candidato según las señales que vayan emitiendo económica el mercado después de las PASO les va a exigir que digan quién va a ser el hombre de economía su hombre de economía de cada candidato no va a poder sostener mucho más la incertidumbre no llega a la primera vuelta los candidatos sin revelar quiénes son su ministro de economía no confundamos el mercado con la gente que va a votar el mercado es una cosa cuando yo hablo de mercado hablo de mercado cuando hablo de la gente hablo de la gente pero finalmente el voto lo va a poner la gente y yo no dije cómo va la gente doña Rosa no le va a pedir el ministro de economía el doña Rosa va a mirar 19 horas 23 minutos en la república argentina señor bueno vamos a hablar un poquitito del apagón del domingo pasado que apagón nosotros no tuvimos ninguna consecuencia salvo que se prendió fuego una fuente de alimentación del servidor solamente cuando volvió claro cuando volvió bueno no estábamos pero tiene que haber sido cuando volvió claro nosotros justamente pero solo eso todo lo demás se salvó por suerte se apagó instantáneamente la llama en serio lo digo es auto extinguible si no hubiese sido un desastre claro si no hubiera sido un desastre si no hubiese sido un desastre exactamente bueno y teníamos muy buen backup realizado el viernes a las 23 horas como siempre se hace todos los días a las 23 horas si no tampoco estábamos pudiendo trabajar ahora que bárbaro vos sabés que nosotros en el programa del domingo en lo poquito que pudimos hacer el programa lo primero que dije a la gente bajen la llave de luz esperen que el vecino tenga luz aguanten un ratito y después se enciendan ustedes ¿por qué? porque generalmente cuando te levanta tensión los 2.10 2.15 que vos normalmente recibís en el mejor de los casos en el mejor de los casos se convierten en 2.50 2.70 2.80 y te revienta todo todo independientemente de eso primero llama mucho la atención que el presidente de CAMESA que es el órgano que dirige el mercado eléctrico argentino siga de vacaciones en Estados Unidos llama mucho la atención o sea ¿no volvió? no volvió todavía me está jodiendo no volvió la luz ¿para qué va a volver? no, no volvió hasta hoy a la mañana por lo menos no no pudo se le cayó la reserva del avión cuando se cortó la luz y no pudo volver a entrar la pregunta que yo me hago es ¿será posible que el gobierno este tenga tan poco huevo que no haga para el descargue y diga señor de CAMESA no venga más porque usted ha sido despedido? le hacen un favor se queda Charu no viene dice a mí me echaron no vuelvo yo no quisiera volver pero bueno no importa aparte ¿para qué va a volver? ya volvió la luz sí pero además nos dijeron que no no sabemos qué fue pero no va a volver a pasar claro el tema es que el tema es que pasan los días pasan los días y no por fuentes oficiales sino por lo que uno va preguntando por lo menos va preguntando cada vez se van agregando más ingredientes a las razones por las cuales sucedió el apagón o sea empezamos que había sido solamente una pequeña falla de Transener que no se sabía por qué arrastró a todas las generadoras y hizo hacer que caiga todo el blackout después nos enteramos de que había un error de programación por parte de CAMESA que ya sabía que estaba el litoral en N-1 es decir normal-1 porque había una línea que no funcionaba sabían que Yacyretá estaba produciendo de más sabían que a las 7 y 10 de la mañana de un día del padre lluvioso en donde no hacía ni frío ni calor no iba a haber demanda de hecho la falta de demanda fueron una de las razones fueron una de las razones del apagón y cada vez te vas enterando de más cosas por ejemplo te vas enterando que también determinadas alarmas en las distribuidoras tampoco sonaron tampoco sonaron es decir todo el mundo estaba relajado pensando que nada iba a suceder y cuando vos pensás que nada va a suceder es cuando suceden las cosas eso es la ley de Murphy ¿no? sí 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 nosotros hacemos mucho mantenimiento de inmuebles de terceros y hace unos años habíamos tomado el mantenimiento de un centro de datos pero en un data warehouse una cosa muy grande muy pesada y nos mandaron un grupo grande a Dallas a ir a trabajar con ellos durante 20 días donde lo único que había que hacer eran protocolos de lo más importante era saber qué hacer cuando pasaba qué acababa de pasar un tema con un avión de Lapa en Argentina donde no no hicieron nada de lo que decía el protocolo que había que hacer y terminó como terminó yo estoy volviendo como habíamos ido a trabajar y era más de 5 horas y media volví en la parte de adelante del avión yo estaba volviendo de lo más plácido y de golpe veo que prenden las luces del avión y entra la zafate hecho una furia abre un compartimento chiquito se pone a llorar abre un biblioteo como de 500 páginas lo empieza a ojear y empieza a decir shit shit claro no encontraba la hojita de la falla que el avión estaba teniendo en ese momento con lo cual yo me empecé un poco nervioso y me empecé a reír y le digo a la zafata vos tenés que tratar de estar tranquila porque seguro que hay un problema y lo único que tenés que ver es cuál es la hojita y cuál es el protocolo y la mire dice sí pero no la puedo encontrar entra a la cabina pedile al piloto que te ayude porque acá adelante atrás lo único que vas a hacer es poner nerviosos a todos ya la gente se empezaba a poner medio neurótica simplemente que había un motor que no inyectaba nada le explicó el capitán dijo no va a pasar nada la verdad que no pasó nada pero quedaban 6 horas y media de viaje quedaban 6 horas y media de viaje y si la zafata estaba llorando y no encontraba el papelito pero es que está todo escrito lo que tienen que hacer todo escrito y si vos lo conocés yo que conocí algunos centros de control de distribución eléctrica está todo conectado y se prende la lucecita en todos los lugares y suenan las alarmas hay protocolo ni siquiera tienen celulares usan UHF redundante con canales especiales para que un corte de luz no afecte la conectividad de internet que no estén espejados claro o sea los datos los datos teóricamente se suben a un servidor y a otro no en espejo porque si se cae uno si están en espejo se cae el otro acá el tema rápidamente es que si la plataforma sobre la cual funciona el órgano de despacho CAMESA el órgano de transporte Transener y el órgano de generación en este caso Yaciretay y Salto Grande funcionan en la misma plataforma y con las mismas versiones porque si uno está con una versión atrasada que es lo que pasa la información llega tarde o llega mal que desastre bueno jóvenes les agradezco muchísimo por haber estado en esta edición muy particular de Política del Business de la nada se ha armado un programa ED Locos gracias señor Willy Nervi placer José Rubio muchísimas gracias a usted señor Domingo Esperanza muy amable gracias compañero Matías Mutes gracias un placer como siempre encantado de estar aquí nos estamos yendo acá finalizó Política del Business continúo ahora con ustedes el señor Nelson Pérez Alonso con antes que sea parte la segunda parte justamente de esto que se llama CD Remasterizado el programa de Claudio de Estefano ya vienen ya vienen ya vienen chao Claudio Charrutini los saludo ades Silencio ¿En serio? ¿En serio?